Bueno, vamos a volver al tema de la Copa Univision y para ello, pues vamos directamente aquí con Luis Lee. Él también, pues vivió una jornada maratónica por allá en la unidad deportiva Rich Eleven al norte de Phoenix. Y dime, ¿qué lectura le das tú a esta primera jornada de Copa Univision, Luis? Desbordamiento de alegría, de felicidad, de pasión. Es sorprendente cómo acampando entre cancha y cancha la multitud, porque realmente estábamos hablando con ejecutivos de esta televisora. No más de puros jugadores, alrededor de dos mil, calculamos que unos ocho, diez mil asistentes en el primer día. Y eso contagia a cualquiera. Me dices, no tengas tantas emociones así, pero verdaderamente, señor de los deportes, es vivir este histórico maratón, esta cumbre futbolística que nos hace pues dar un discurso precisamente a ese nivel. Sí, no, no es... Sinceramente, felicidades a todos los campeones. Para mí, todos los equipos, niños, mujeres, adultos, la libre, todos son campeones, como también el comité organizador. Y por supuesto que también yo también participación esta vez, discúlpeme, pero tuve que reforzar el gatillero. El gatillero, sí, hasta Luis ahí, porque radio, Univisión, radio. Y no, ya fuera, hay que hablar en serio esto de que radio y que televisión al final somos la misma familia, pero para ponerle ahí algo de emoción, ¿no? Claro. Hay una armonía, hay una camaradería, como dicen. Y la celebración, claro, y hasta usted no estaba ahí celebrando. No, es emocionante. Y el día, lo que sí, Felipe, mañana, que vamos a estar pues desde madrugada, como lo hicimos ahora, desde las cinco, seis de la mañana. Pues yo dejé la almohada ya. Sí, andamos chapeteados, estamos un poco bronceados, pero gracias a Dios, pues, muy felices. Y muy también entusiasmados para que esto tenga una culminación de lujo, de primera, como es, pues, Univisión en su Copa Histórica. Que, sinceramente, la gente, pues, se desborda en el ánimo y también a nosotros nos hacen vibrar, nos hacen realmente felices. Estamos todo el mundo felices ahí en el Rich Eleven, que es un escenario precioso. ¿Y cómo llegamos hoy? ¿Cómo llegamos ahí? Yo siempre digo a la gente que el 101 y que se bajen en la Head Creek y se vayan hacia el norte y la Deer Valley, esa es la clave. La primera calle grande, la primera intersección hacia la derecha, está fácil, está hermoso ese escenario. No solamente por la vista panorámica, verde, hay un campo sintético también a un lado, sino también... Donde se vive la efervescencia, esa pasión, ese fervor por una cosa que se llama fútbol. El balón que une... Une a las masas y une a nuestra familia, no solamente a la Univisión, sino que a nuestra comunidad también. Y, ojo, hay una diversidad. No solamente en nuestra comunidad de habla hispana, sino que hay una diversidad. Afroamericanos, hay chinitos. Yo me fijé mucho, mucho a... Familiar. A un anglosajón. Sí, sí. Oye, Luis, ¿qué te parece si mañana están nuevamente con nosotros, primero Dios, para cerrar con broche de oro esta Copa Univisión? ¿Cómo no? Hay que saborear el éxito con ustedes aquí de este evento tan histórico. Trato hecho. Vamos a regresar con la información del fútbol mexicano. El América pegó hoy, pero fuerte. Regresamos.